Propuesta Noticias Estas son las noticias de la semana. El edil de Naucalpan, Edgar Olvera Higuera, adquirió un helicóptero Bell 206L4 modelo 1993, el cual se encargará de resguardar la seguridad de los naucalpenses, ya que estará conectado al C-4, así como a algunas unidades de seguridad ciudadana que estarán enlazadas a cámaras de videovigilancia. Además, será utilizado para realizar traslados médicos. Ana María Valderaz Trejo, presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza, dio inicio a la colecta anual de la Cruz Roja, en la que el municipio hizo entrega de un donativo de 215 mil pesos, para ayudar con la labor realizada de esta institución. La edil reconoció el trabajo realizado por cada uno de los voluntarios, que día con día salvan la vida de quien lo necesita. Por su parte, la subdelegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, Silvia Leticia Olivares Escudero, agradeció el apoyo que la alcaldesa le ha brindado desde el inicio de su administración. Asimismo, hizo una invitación para que los atizapenses colaboren con esta noble causa. La FEPADE recibió dos denuncias contra el Partido Revolucionario Institucional por parte del PAN y Morena, por impulsar la presunta compra del voto mediante el reparto de programas sociales, y asegurar la gubernatura de Alfredo del Mazo en el Estado de México en las próximas elecciones del 4 de junio. Deniso Galde Alegría, presidenta municipal de Tlalnepantla, realizó una inversión de 24 millones de pesos en la rehabilitación de 31 instituciones académicas de la demarcación, de las cuales a 22 de ellas se les ha colocado una techumbre con el fin de proteger a los estudiantes de los rayos solares. La alcaldesa informó que para el próximo ciclo escolar se seguirá trabajando en este rubro, por lo que se otorgarán clases de inglés a los alumnos de tercer grado y de educación artística para primero y segundo grado con el fin de seguir innovando en materia educativa. La alcaldesa Nicolás Romerense, Angelina Carreño Mijares, inauguró el velatorio municipal que se encuentra ubicado en el fraccionamiento Villas del Bosque del Progreso Industrial. El costo de este servicio será accesible y las instalaciones cuentan con 4 salas de velación y 290 gavetas para el servicio de cremación, una capilla, una sala de espera, una oficina administrativa, una bodega, recepción y módulos sanitarios. Visítanos en www.propuestaenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.